¡Nadie quiere vivir, vivir sin amor! ¡Nadie quiere vivir, vivir sin amor! Ahora arranca el Deporte en Acción. ¡Nadie vamos, equipo! ¡Aquí se vuelve! ¡Suéltame! El Deporte en Acción, con la conducción de Juan Huevo Vidarra, Entrenador Nacional de Básquetbol. Dirigió en las mejores instituciones del NEA, Club Córdoba de Corrientes, Acción de Sáenz Peña Chaco, Regatas Corrientes, Villa San Martín Chaco, Tokio Posadas, OTC de Oberá, 21 años dirigiendo las selecciones misioneras. Internacionalmente dirigió las selecciones de Colonia Unidas y Encarnación Paraguay. Ya con ustedes, el Deporte en Acción por Radiomix. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Muy buenos días, realmente un día espectacular para nosotros, de muchas bendiciones, realmente muy feliz. El Deporte en Acción estuvo este fin de semana en, precisamente, en la ciudad de Iguazú, el Deporte en Acción Solidario, que es un grupo de trabajo que hemos armado para realizar eventos solidarios con la gente que tiene mucha necesidad en estos momentos. La ciudad de Iguazú la está pasando muy mal, realmente, una de las grandes ciudades de turismo del mundo, porque tiene la octava maravilla que son las Cataratas del Iguazú. Así que realmente, a pesar de mucha tristeza por ver los grandes hoteles cerrados y muy poca gente, solamente circula la gente del pueblo, de la ciudad, digamos. Y bueno, nosotros tuvimos con el Deporte en Acción Solidario en el Club Galaxia, un club muy conocido de fútbol de la región y de Iguazú, donde se han realizado grandes eventos de fútbol, de rugby, de grandes partidos. Me comentaba el Negro Montero, nuestro gran cocinero y amigo, que nos acompaña en este evento solidario. Fíjense tan grande lo del Negro Montero, que tuvo que cocinar 5.000 porciones de arroz a la valenciana. Se hicieron a 6 discos, con 6 discos, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, perdón. Se repartía la comida y se volvía a cocinar. Así que fue un evento muy espectacular, muy emotivo. Hemos llegado a muchos lugares. También agradecer a las autoridades locales, como el intendente de Iguazú, que nos estuvo acompañando con algunos concejales, al subsecretario de Deportes de la provincia, profesor Corti, y fundamentalmente a nuestro amigo, y que nos apoya muy fuerte en este, que es la tercera acción solidaria que hacemos. Esta es la primera, fuera de la provincia, el ingeniero Macías de Vidalidad Provincial, que está codo a codo con nosotros. Le agradecemos mucho al ingeniero. Sabemos la valía que tiene como funcionario, pero en realidad cuando fui a buscarlo con este proyecto, pensé en el deportista, y rápidamente, eso es lo que hablábamos, de los valores que tiene el deporte, de poder transmitir algunas y algunos de estos valores, y una de ellas, la parte solidaria. Él rápidamente, cuando le comenté lo que queríamos hacer con el deporte en acción solidaria, me dijo, contá conmigo, yo voy de atrás y lo apoyo. Y gracias a Dios, lo estamos haciendo con mucho respeto, con mucha responsabilidad, cuidándonos todos con respecto a lo que es lo del coronavirus, todas las normativas de cuidado, y fundamentalmente ligando a la gente, que es lo que hoy, hoy como está el país en esta situación, como está el mundo, debemos hacer esa mirada, voy a ser muy reiterativo en esto, al costado de aquellos que tenemos la posibilidad de tener nuestra sopa caliente, nuestra comida en la mesa, y podamos hacer actividades laborales, como la estamos nosotros como entrenadores de básquetbol, tenemos que tener un tiempito el sábado, ya un grupo fue el jueves, imagínense semejante evento, se tuvo que trasladar los siete discos con todo el sistema de abajo donde se cocina, y todo lo que es los ingredientes, imagínense la gran cantidad que lleva, pero por suerte todo fue un éxito, no solo se repartió la comida en este populoso club, que está en un barrio también muy importante de Iguazú, también junto con los bomberos que nos acompañaron y nos marcaron dos lugares muy importantes, dos capillas y merenderos que se repartieron también el arroz con polio, que fue un éxito, perdón, el arroz con polio de Arroa La Valenciana, y bueno, fue muy emotivo Brian, también Brian Dinelli, mi compañero de trabajo, que estuvo colaborando muy fuerte, fue un éxito Brian, y gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Buen día huevos, sí, fue todo un éxito, 5.000 personas en total, 3.000 personas comieron en la cancha de Galaxia, que se acercaron con distintos colectivos, agradecer también a Río Uruguay, que también estuviste agradeciendo en redes sociales, dos colectivos llenos, dos colectivos, gracias a Dios, rápidamente se les transmitió la necesidad que teníamos, y Río Uruguay se hizo presente, nos dio dos colectivos para, buscamos a los hermanos aborígenes, del pueblo aborigen, que estaban a 15 kilómetros del lugar, el colectivo con su chofer, que le mando un fuerte abrazo, y un agradecimiento de corazón, y a toda la gente que nos colaboró, a la gente del presidente Barriales, que trajo para que la gente pueda compartir un día espectacular, Dios creo que ese día nos lo iluminó, el día viernes fue con mucho frío, lluvia, decíamos ojalá que no llueva, porque queríamos que la gente reciba, por suerte a las 9, 10 de la mañana, el sol brillaba en Iguazú, así que fue, estoy muy agradecido, muy feliz, realmente Brian, porque son cosas que uno lo tiene que vivir para saber, y esas son las cosas que alimentan el alma, comentame algo Brian. Sí, estuvo Quique Matoso, el intendente Claudio Filipa también, como decíamos, 3.000 personas comieron en cancha de galaxia, y después 1.000 personas en la capilla San José Carpintero, del barrio Primero de Mayo, y en el merendero Corazón Noble de Puerto Iguazú, también otras 1.000 personas, en total fueron 5.000 porciones, y un poco más las que se entregaron, porque recordemos, como decías Huevo, que al principio el negro hizo 6 paellas, y después agregó 4 más, o sea, un pulpo el negro montero. Realmente, es nuestro Messi, porque el evento consiste en eso, fundamentalmente en la entrega de esta rola valenciana, espectacular, ninguna, yo no puedo entender, y estamos todos sorprendidos, como no sé qué maúla de las paellas, no sé, ninguna. Y a punto salen todos. Salen todos a punto, nos pone, nos marca el horario, nos dice, va a estar a tal hora, y va a estar, pero el trabajo que hay, el trasfondo que hay detrás, esto no se hace un día para otro, está todo planificado, coordinado, imagínense que son, la cosa fue así, nosotros, como organización, y gracias, vuelvo a reiterar, al ingeniero Macías, preparamos para 3.000 personas, llevamos en ese camión, con todo lo que es, los discos, y todo eso, son 600 kilos de arroz arbolizado, no sé cuántas cajas de pollo, no recuerdo ahora, arvejas, pimiento, este, ¿cómo es que es rojo y verde? El morrón. El morrón. Imagínense, se arrancó a las 8 de la mañana, donde había un grupo de mujeres, en forma lateral, 8 mujeres, cortando el morrón, 6 personas en otra mesa, trozando el pollo, otras 3 abriendo, la lata de porotos, no, realmente, de arvejas, perdón, y el negro montero, con 2, 3 personas, en los discos, y bueno, y toda la logística, para acomodar la gente, agradecemos también, a la doctora Santa Cruz, que estuvo en la entrada, repartiendo barbijo, para que todos repetemos, lo que es el protocolo, del coronavirus, y sea una fiesta, y el colectivo, que traía gente, de todos los barrios, bueno, realmente, se llevó a algo fantástico, porque nosotros, de esos 3.000, se agregaron los 2.000, que Quique Matoso, a través de su programa deportivo, que él lo realiza en Iguazú, y la gente muy solidaria, al lado no, y la colaboración, del intendente Felipa, juntaron 2.000 porciones más, y como decía Brian, 5.000 porciones, se repartió, me parece, por lo que vemos nosotros, por Facebook, o todos los medios, no superan, esta cantidad, que me parece, que fue el evento, uno de los eventos, más grandes de la provincia, en cuanto a relación, de cantidad, y solidaridad, y bueno, y la modalidad, que es fantástica, muchos lo hacen, a través de restaurantes, importantes, acá de posadas, donde van, y retiran la olla, ya hecha, y la reparten, nosotros, lo hacemos bien elaborado, lo nuestro, arranca a las 8 de la mañana, termina, termina, a las 12, 12 menos cuarto, cuando el negro Montero, habilita ya, 2 o 3 paellas, para arrancar, 2 o 3, a Rola Valenciana, de los discos, así que bueno, muy feliz Brian, el trabajo, salió todo perfecto, coordinado, la responsabilidad, un grupo estuvo el jueves, debemos decir eso, para ver el lugar, que esté en las necesidades, que nos presenta el cocinero, y nos pide, y bueno, y recorrer los barrios, fueron, estuvieron recorriendo los barrios, de Iguazú, los bomberos, los bomberos Brian, si, los bomberos, que nos llevaron a los distintos merenderos, a los distintos, a las distintas capillas, también a llevar, cargamos las ollas, detrás de, de la camioneta de los bomberos, y junto a Sebastián Macías, fuimos y repartimos en las capillas, y bueno, usted también estuvo en los merenderos, todo, así que fue un éxito total, acá en Facebook, nos escribe Chumbi Graciani, un abrazo al, dice, buen día, y felicitaciones por el éxito del sábado, Leonardo Ordoñez, también, lo importante es estar cerca de la gente, eso se valora siempre, Sergio Bofa, también, grande huevo pone, así que, un saludo grande, todos son grandes amigos, a Leonardo, el doctor Leonardo, a Chumbi Graciani, un gran entrenador de básquetbol, a Sergio, un tipazo, siempre colaborando, desde Alén, con el básquetbol misionero, en todos los deportes, así que le mando un fuerte cariño, un abrazo, ojalá, ya digo, vamos a ir a Alén, en una de las, está en una de las fechas, que nosotros, venimos programando, ayer estuve, aprovecho la oportunidad, ayer estuve, recibí un llamado, de Aristóbulo, vamos a ir a Aristóbulo, también, con el deporte en acción, la familia Castor, que Gómez, que realmente, Gómez Quintero, gente muy vinculada al deporte, sus hijos, están jugando básquetbol, uno de ellos, no te sé, el otro, Lisandro, se fue para, San Francisco, Córdoba, creo que en San Isidro, lo contrataron, y bueno, que puedo decir, este, mucha felicidad, nos dio, de que pudimos, llegar a todo, a toda la gente de Iguazú, realmente, lo de los bomberos, fue fantástico, nos llevó a dos merenderos, realmente, con mucha necesidad, donde eran capillas, la gente que trabaja ahí, lo hace a pulmón, con una sonrisa, de boca a boca, Iguazú, una ciudad muy, porque va a estar muy complicada, realmente, Dios quiera, que reactiven muy pronto, y el, lo que es el turismo, ¿no es cierto, Brian? y que, este, todo lo que sea, en ese aspecto, de que los hoteles, vuelvan a abrirse las puertas, y, y que puedan trabajar, ¿no? Sí, una ciudad que estuvo, muy parada, en los últimos tres meses, bueno, recién este, este fin de semana, se habilitó el turismo interno, pero bueno, la gente puede seguir colaborando, sí, tanto con ropa, con alimentos no perecederos, para entregar, al próximo barrio, donde vamos a ir, se puede, comunicar con nosotros, a través de nuestras redes, el deporte en acción, en Instagram, y el deporte en acción solidaria, en Facebook. Realmente, saludamos a Ricardo Martínez, que se agrega, hoy al estudio, y bueno, realmente la jornada, fue espectacular, pudimos conocer a, está Rafa también, un amigazo, de fierro. Buen día, profe. Buen día, buen día, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, profe? Y estamos comentando, la felicidad de, de todos. Se nota, se nota en su cara, profe. Sí, la felicidad, fue muy grande, porque, él lo va a decir, no es, le explicaba, tuve la posibilidad, de poder charlar con el, de comunicarme, a través del WhatsApp, con el gobernador, llegó, le transmito a todos ustedes, las felicitaciones, de nuestro gobernador. Me emociona, porque, realmente, es un evento, me parece, fue muy grande, muy grande el evento, y la responsabilidad, fue mayor, y nosotros, yo, tuve la posibilidad, de jugar, grandes finales, gracias, en distintas, en provincias, con tres mil personas, y nunca tuve, la ansiedad, como en esta ocasión, de que las cosas, nos vaya bien. Sí, la verdad que, esto veníamos planificando, más de un mes, y bueno, agradecer a Dios, como vos decís, si es muy cierto, primero, agradecer a Dios, y después, todo lo que viene abajo, que, todos tenían miedo, de la lluvia, todos tenían miedo, de tantas cosas, bueno, pues, nuestro equipo, no teníamos miedo a nada, por eso fuimos el jueves, la verdad que, fue bien planificado todo, y todo lo que planificamos, o anotamos, todos los días, con vos, que nos reunimos, salió a la perfección, y por algo, si algo, creo yo, si algo sale a la perfección, porque primero, que todo, hay buena gente, atrás de esto, y segundo, estamos bien organizados, porque la gente de Iguazú, quedó sorprendida, como, el deporte en acción, está preparado, y yo le decía, que, almorzaron, cinco mil, cinco mil personas, no es joda, es así o no, cinco mil personas, y, pero estábamos preparados, para más también, si llegaban más, porque muchos tenían miedo, si venían los cuarenta y cuatro barrios, a llegar a almorzar a Galaxia, pues nosotros estábamos preparados, y bueno, el octubre fue muy bueno, ir con la gente, los bomberos, a los merenderos, eso fue un, la frutilla, la torta, la verdad, o el río Uruguay, la empresa, el río Uruguay, que puso los colectivos, eso sería, ojalá que todos los municipios, hagan esto, porque sé lo que, como trabajan allá, y bueno, la verdad que, hoy, hoy un lunes diferente, para justamente el equipo, el deporte en acción, porque a saludar, estamos todos acá, o la mayoría, y bueno, un lunes diferente, para arrancar la semana, y bueno, muy feliz, y ya planificando, para lo que se viene, ¿no? Tal cual, tal cual, Ricardo, este, hay que remarcar, mucho, y, el equipo, es como nos pasa, en el básquet, cuando estamos, para planificar, una temporada, primero, lo que armamos, es el entorno, en el cuerpo técnico, nos juntamos, y nos rodeamos, de gente, que es muy capacitada, pero fundamentalmente, lo que es como persona, y es lo que armamos nosotros, un equipo, de grandes personas, de corazón muy grande, lo que hace Rafa y Blanca, por ejemplo, en las 508 viviendas, es espectacular, cuando fuimos nosotros, por primera vez, conocimos a esta gente, que es maravillosa, y hoy, ya es parte, de nuestro equipo, son unos hermanos, para nosotros, porque están, codo a codo, trabajando, van con sus autos, particulares, bueno, todo un esfuerzo, que lo hacemos, ad honorem, eso tenemos que aclarar, no percibimos, y ninguno de nosotros, puede ser uno, que esté trabajando, en la provincia, ninguno trabaja, solamente lo hacemos, en este aspecto solidario, pero la clave, está en trabajar en equipo, no existe la indivisibilidad, podemos estar, uno en un reportaje, otro, pero acá, lo que existe, el equipo, por eso, todo funciona bien, y se, como, y voy a insistir en esto, se hace con mucha responsabilidad, y con mucho respeto, porque realmente, estamos, en una situación, muy complicada, para el país, no es cierto, y en el mundo, hablamos, pero fundamentalmente, para nuestra provincia, poder llegar, de esta manera, la gente, me parece, un día, y en un día, espectacular, no? sí, porque, el viernes, acá en Posadas, llovía, y allá, hacía 30 grados, y todos, estaban asustados, y el viernes, cuando, la prensa de Iguazú, me hizo un par de llamadas, telefónicamente, me preguntaban, si había plan B, o C, y le dije que no, ningún plan, de ningún lado, salía en el club, Galaxia, y bueno, y la gente de Galaxia, no estaba tan errado, porque fijate, vos sabés bien, como nos trataron, la verdad, que abrieron sus puertas, abrieron sus corazones, no le hicieron faltar nada, al grupo de trabajo, y bueno, eso es lo importante, y bueno, y por algo, también nos abrieron, porque saben las, clases de personas, que fueron a hacer este evento, así que, nada más, luego, como veníamos, en el regreso, ya, dar vuelta a la página, y ya, ya estamos acá con Rafa, planificando cosas, para el multimedia, para la futura cancha de básquet, y para muchas cosas más, que se viene, y como hablamos con Brian, nos tenemos techo, este grupo, y el multimedia, ni que hablar, veníamos recién con Rafa, mirándote a vos, y la verdad, que todo es, un granito de arena, para llenar el corazón, el alma, y bueno, seguir para adelante, agradecer a, a Vialidad Provincial, por supuesto, a Macías, que creo que ya le habrás agradecido, y bueno, y al gobernador, la verdad, que es muy bueno, saber eso, es un mimo, a nosotros, que, que, que el gobernador, el dueño de la provincia, en este momento, se esté fijando, en el deporte en acción, y que agradezcan, la verdad, que eso es, impagable, en, en el tercer evento, que estamos haciendo, y bueno, y no, nos vamos a parar, huevo, no, es así. Tal cual, Ricardo, fijate vos, lo que tiene esta modalidad, que hablábamos, y a Rafa, y a Brian, la modalidad nuestra, de trabajo, lo que te permite, conocer mucha gente, más allá, que lo que me pasó a mí, con Totti, el famoso jugador de fútbol, de Guaraní, Totti Olivera, una leyenda, del fútbol, de Guaraní, y de Posadas, y bueno, del fútbol misionero, no, del fútbol misionero, claro, y él, él, tuvo muchos años en Iguazú, fue técnico de Galaxia, y bueno, y él estaba emocionado, te saludaba a vos, estaba allá, estuvo presente en el evento, y la verdad, que son leyendas, más que todos nosotros, tal cual, ellos sí que son leyendas, me dio vergüenza, cuando él me pidió una foto, que era un honor, sacarme una foto conmigo, cuando me enteré quién era, yo no lo conocía, uno, uno de los mejores jugadores de fútbol, que estuvo en la provincia de Misiones, en Posadas, y él se fue a radicar allá, como en su época, me fui yo, como vos te fuiste a Colonia Unida, cosas así, pero él se radicó ya con su familia, me dijo que tiene en Posadas también, él va y viene, tiene su casa acá también en Posadas, y algo que quería remarcar, de Toti, Gustavo Río, el periodista, nuestro amigo Gustavo Río, en un audio, me mandó, que era un fuera de serie, lo comparó por arriba, del Beto Alonso, dice que tenía una pegada espectacular, la ponía en los ángulos, que fue un gran jugador, él lo considera mejor que Alonso, en la habilidad, y dice que en la pegada, todos se paraban cuando él tenía la pelota cerca del área, porque es muy factible que iba a alguno de los ángulos, y bueno, mire que es mismo de un gran periodista también, ese recuerdo que tiene, y de la humildad que tiene, terrible, y es lo que hablábamos, como la modalidad de nuestro trabajo, nos permite tener, y ver este tipo de cosas, que para nosotros también, alimenta al corazón, y sociabiliza, esta forma de, arrancar a las 8 de la mañana, retirarnos a las 18 horas, todo un trabajo, y a los directivos de Galaxia, que tuvieron prácticamente, los 12 de la comisión directiva, acompañándonos también, poniendo todo el club a nuestra disposición, en lo que nos faltaba, nos colaboraron siempre, así que solamente agradecimiento, Ricardo, porque lo nuestro, y el objetivo se cumplió, y bueno, y conocer a este tipo de gente, nos llena el corazón también, porque solamente en situaciones así, se dan muy pocas, y nosotros no estábamos haciendo, esta acción solidaria, era seguro, yo personalmente, conocerlo a Totti Oliveira, ¿no? Claro, y también, a ver, para cerrar de mi parte, el intendente Iguazú, que estuvo casi 3 horas, 3 horas de reloj, acompañando, estando atrás de lo que faltaba, el director de deporte Iguazú, Jorge García, otro gran futbolista también, y me decía, esto es algo muy fuerte, me decía él, que la verdad que, no nos imaginábamos, que iba a ser tan, esta magnitud, y entonces yo le decía así, con Vidarra sabíamos, que iba a ser esta magnitud, de evento, por eso ya el jueves, estamos en Iguazú, como vos decís, un equipo, el jueves fue un equipo, el viernes se juntó el equipo completo, eso es trabajar en grupo, en equipo, y bueno, y unidos como estamos, y cada vez estamos más unidos, así que, y lo último que me dijo García, me quedó muy grabado, que hoy, los políticos, están apoyando mucho, a los deportistas, al deporte, por ejemplo, en este caso, y la verdad que, bueno, ellos están hace mucho en esto, nosotros recién estamos, preguntando, y escuchando, y tiene mucha razón, ahora la gente del gobierno, está recorriendo cada vez más, los lugares, en toda la provincia, como lo que empezamos a hacer nosotros, que somos deportistas, y bueno, la verdad que, si viene la política deportiva, sería algo muy, muy importante, para, para Misiones, y para todos los puntos, importantes de posadas, y de Misiones, que esté el deporte, y bueno, mientras que nosotros podamos, el deporte en acción, estará siempre presente, y gracias por la nota, y la oportunidad, no tenés por qué, realmente, hablábamos, no recuerdo, el leñador, era el albergue, donde estuvimos, el leñador, perdón, no era un albergue, realmente, eran unas cabañas, espectaculares, que bueno, nos abrieron, el lugar, así que le agradezco, mucho al propietario, el leñador, y le recomiendo, a la gente, que lo vaya a visitar, un predio, espectacular, con pileta de natación, quincho gigante, las habitaciones, son espectaculares, y son individuales, puede ir toda una familia completa, está a media cuadra, de la ruta, de la doce, donde están, los principales hoteles, bueno, qué más decir, que solamente gracias, porque, este, este tipo de acción, nos pone muy orgullosos, y muy contentos, nosotros, le queremos contar, a la audiencia, que ocupamos, nuestros tiempos libres, de descanso, para hacer esto, no es un, no lo cuento, como un sacrificio, lo cuento, realmente, para que vean, que se puede hacer las cosas, que hoy, más que nunca, tenemos que estar, codo a codo, todos, para poder ayudar, no importa, los colores, los clubes, no importa, quién, de qué partido, qué idea de ideología, tiene uno, del lado del otro, acá tenemos, solamente, esa idea, de colaborar, uno, de nuestro amigo, de grupo de trabajo, tuvo que pedir permiso, a su trabajo, en la municipalidad, para poder estar, otro, tuvo que dejar su negocio, como el negro montero, para poder estar, nosotros, yo, en mi caso, tuve que, hablar con los chicos, de los personalizados, y pedirle disculpas, que no íbamos a trabajar, porque no íbamos a hacer, las prácticas, porque íbamos a estar, en un evento solidario, en Iguazú, y bueno, no sé, a quién más agradecer, porque, a veces nombrar, uno se olvida, de Ani, no lo quiere hacer, en esta ocasión, pero, solo palabras de elogio, si se da la oportunidad, con Brian, poder sacar, lo que nos, Toti Olivera, nos mandó, la leyenda, del fútbol, por lo que se realizó, y bueno, así que, solamente, agradecimiento, y, y muy pronto, quería comentar, acá a los amigos, ayer, recibí un, un comunicado, desde Aristóbulo, del Valle, donde, los Gómez Quintero, este, nos piden, a través del deporte, estar allá, y bueno, ya vamos a planificar, ya tenemos, también, le comenté, agendada, otros lugares, que vamos a ir, que vamos a ir a Aristóbulo, también, a Sergio, Bofa, que nos está viendo, al amigo, también, vamos a ir a LEN, con el deporte, así que bueno, vamos a ir a todos los lugares, donde nos necesiten, donde nosotros, podamos, dar ese granito de arena, para poder acompañarlo, ahora vamos a ir, a una tanda musical, para volver, con el deporte en acción, donde tenemos, algunas, comentar actividades, deportivas, a nivel local, internacional, con el deporte en acción, por Radio Mix, Plums, frutos secos, hace tu pedido, te lo llevamos a tu casa, mix de frutos secos, frutas deshidratadas, cereales, dulces, tenemos una gran variedad, pasas de uvas, maní, nueces mariposa, castañas, almendras, ciruelas sin carozo, chips de bananas, en cereales, almohaditas rellenas, granola energética, Plums, frutos secos, calidad en sus productos, consulta por los combos promocionales, al 3764-101629, Valeria Asociuc y Asociados, especialista en accidentes laborales, ART, estamos en San Luis 1847, posadas, o comunicate a los teléfonos, 376-44-34-645, teléfono celular 376-154-6155-61, o buscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Valeria Asociuc y Asociados, Estudio de Abogados. Zavier Maxi Kiosco y Roticería, 24 horas, delivery de comidas y bebidas, WhatsApp 3765-103639, no salgas de tu casa, nosotros te lo llevamos, pizzas, empanadas, hamburguesas, todo lo que quieras comer, no pierdas tiempo, hace tu pedido que en minutos, ya lo tenés, Zavier Maxi Kiosco y Roticería, WhatsApp 3765-103639, ¿Sabés por qué Hielos Nilac es más resistente? Porque el cilindro de los hielos está diseñado para mantener la temperatura fría por mucho más tiempo, Hielos Nilac, Level Esquimal, fabricamos, vendemos y distribuimos distintos tipos de hielos, en bolsas de 1, 5, 10 y 12 kilos, comunicate a los teléfonos, 3764-71-1564, y 3764-28-1506, buscanos en Facebook, Hielos Nilac, repartos de lunes a lunes, estamos en Avenida Francisco de Aro, 4363. Ña Picada, tabla de fiambres y quesos, con un sabor inconfundible, servicios de delivery, No te muevas de tu casa, no te muevas de tu casa, Ña Picada te lo lleva en pocos minutos, llama 3764-80-52-61, también podés solicitar las nuevas patitas de pollo, fritas, fritas, condimentadas, son exquisitas, Ña Picada, servicios de delivery, teléfono 3764-80-52-61. Ahora más que nunca, necesitas un servicio a domicilio confiable. Motomandados, 20 años prestando servicios a las familias y empresas, de Posadas, Garupá y Candilaria. Motomandados, tan solo, llámanos al 44-22-022, Sí, 44-22-022, o envíanos un mensaje al 3764-89-79-79. Horario de atención, de 7 a 0. Motomandados, y date en casa. Y date en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Un fuerte abrazo y bueno, hablábamos, estamos al aire nosotros en nuestro programa El Deporte en Acción, comentando la alegría y la felicidad que tenemos de haber cumplido con el objetivo y lo que hablábamos al aire acá también con todo el equipo, la mayoría del equipo está trabajando acá en un aspecto técnico. La felicidad que te permite hacer y la modalidad de lo que hacemos nosotros, que no lo hace nadie, de iniciar este arroz con polio de las 8 de la mañana y terminar entregando a las 12 horas es una forma integradora porque nos estamos constantemente relacionando con mucha gente que nos acompañó, donde estamos muy agradecidos al intendente, a los concejales, al subsecretario de Deportes de la provincia, el ingeniero Macía que siempre nos acompaña muy fuerte detrás nuestro empujándonos y a toda la gente, por ejemplo, a la autoridad del Club Galaxia, a Quique y su equipo y fundamentalmente también a la gente que nos acompaña sin ningún tipo de compromiso, solamente de aportar, tuvimos la posibilidad, yo no lo conocía de los gran jugador que es Toti Olivera, una leyenda del fútbol y a tanta gente, ¿no es cierto? Así que muy agradecido de haber estado en Iguazú. Un éxito rotundo, más que nada lo que tiene que ver con compartir, ¿no? Con compartir, darle la posibilidad a la gente. Primero, a ver, un acto solidario que tiene que ver con la satisfacción que está en el dar, en el hacer, en ese permanente auxilio que uno tiene para con los demás, ¿no? Bueno, nace este deporte en acción, o juntos por el deporte, juntos por la gente, en realidad, ¿no? Y bueno, esto marca una iniciativa, ya lo hicieron dos veces en la Ciudad de Posada, o sea, de Toti Olivera, van a seguir recorriendo la provincia, ¿no? Así es, así es, Tomás. Le comentaba acá en el grupo, ayer, por un WhatsApp, gente muy ligada al deporte en Aristóbulo del Valle, también nos pide la presencia. La gente de Alén, la gente de San Pedro, vamos a ir al Dorado también, así que bueno, no teníamos planeado en tanta dimensión esto. Se está haciendo muy necesitado, digamos, el tema solidario, y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo, con mucho corazón, mucha seriedad y responsabilidad, porque creo que estamos viviendo un momento muy difícil, esto es mundial, pero lo que está con respecto a nuestros hermanos, la tienen muy complicada, así que bueno, este pequeño granito de arena que alimenta el alma, el corazón, lo queremos hacer en un tiempo que es el tiempo de descanso nuestro de la semana, que no lo digo para, como algo extraordinario, lo digo que para poder contagiar a la gente, que este tipo de acción lo podemos hacer entre todos, porque si no hay equipo, y no se trabaja en conjunto, esto no se puede hacer, yo solo, huevo, el otro, no lo vamos a poder ser solo, esto se trata de un equipo, así que bueno, esa es la gran felicidad que tenemos, y lo vamos a hacer a donde podamos llegar, vamos a llegar. La sensación que ha quedado acá, huevo, es, a ver, haber invitado a comer a más de 4.000 personas, haber invitado a comer a más de 4.000 personas, realmente nos yace todos los días, pero a ver, el compromiso que nace con esta necesidad de la gente, en estos momentos tan difíciles, esto va marcando un compromiso mucho mayor todavía, a ver, a ustedes les va mostrando a la provincia, cómo está la gente, cómo está la situación, cómo viven, de qué manera, qué es lo que hace falta, detrás de todo esto posiblemente ven algunas otras cosas, huevo. Tal cual, tal cual, este, la modalidad que nosotros estamos llevando es con ropa también, en esta ocasión no se pudo hacer, pero es lo que nosotros proponemos, entregar ropa de donaciones, frazada, ese tipo de acción, pero bueno, acá lo que se logró es monstruoso, porque dar de comer a 5.000, hacer 5.000 porciones, donde nosotros de posada llevamos 3.000, Quique lo que juntó a través de la donación y la colaboración del intendente y de toda la gente, Iguazú se completó a 5.000, no sé, yo estoy viendo todos los medios constantemente y no hemos visto un evento de esta magnitud, así que bueno, para nosotros fue plenamente felicidad, porque fijate, ese día viernes hacía mucho frío, llovía de muy temprano y a las 9, 9 y media, el sol salió a relucir en Iguazú en forma espectacular. Agradecer también a la empresa Río Uruguay, que nos puso dos colectivos para buscar a la gente, se trajimos, se trajo a los hermanos aborígenes, bueno, pudimos compartir, junto a los bomberos también fuimos a dos merenderos de la ciudad, bueno, llegamos a los lugares que nos propuso Quique, toda la gente de ahí, y que la gente esté satisfecha con lo que hemos propuesto de poder llegar con mucha felicidad, ¿no? Yo en los mensajes te digo, huevo, eh, han invadido las redes con los comentarios del día sábado, ya te voy a pasar con Quique, ya te voy a pasar con Quique para que nos cuente algunas anécdotas, cómo lo vivieron, de qué manera en ese lugar, eh, amaneció un día con muchísimo frío, eh, hasta especialísimo para, para, este, comer al rozo de la Valenciana. Señor de Nicaragua, ¿verdad? Yo lo escuchaba atentamente y dice él que está sorprendido, buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo le va a sonar? Estaba sorprendido con la gente, cómo se manifestó, un evento muy grande, muy amplio, ya lo vienen haciendo a lo largo de la provincia y me imagino que van a continuar con esto. Esto que hicieron es algo muy, muy lindo, la verdad es admirable, no solo lo que hacen ustedes, sino todos los que hacen las ferias populares, comedores, merenderos, pero esto también deja a la vista una situación realmente triste, y es la necesidad de la gente. Si bien el día sábado 5.000 personas fueron a comer, el día domingo esas 5.000 personas tenían hambre otra vez, y el día de hoy, de nuevo, y así toda la semana. ¿Sabe qué estaría bueno, una opinión personal, que a estos merenderos a lo largo y a lo ancho de la provincia se les sumen algunos padrinos como ustedes y como tantos voluntarios que los ayuden a comer todos los días? Sí, realmente la descripción que hace es real, nosotros tratamos, y lo dijimos siempre, somos un grupo independiente, no político, esto no es una actividad política para nosotros, sí necesitamos de la ayuda de los entes, como en este caso Vialidad, para hacer un evento de esta magnitud, la relación real con el presidente de Vialidad es a través del deporte, él fue, y es, un deportista, un basquetbolista que jugó en OTC, en Mitre y en muchos lugares, y cuando con Ricardo y mi hermano arrancamos viendo la necesidad de las 508 viviendas, rápidamente pensé en él como deportista, no como funcionario público, y porque eso es lo que tiene el deporte, el deporte uno de los valores que tiene es de ser solidario, más deporte nuestro que es un deporte en conjunto, siempre saco el ejemplo que Jordan no hubiera sido el gran Jordan en los Chicago Bulls, si no tenía al lado un Paxson, a un William, a Pippen, a todo el equipo y al gran entrenador Phil Jackson, esto se trata de un equipo, y la descripción que haces es real, a mí me pasó el día sábado cuando salimos muy temprano de la cabaña al leñador, que nos atendieron de maravilla, no recuerdo, Quique lo va a mencionar al propietario de acá, ¿cómo? Carlos Krunka. Carlos Krunka, agradecido, realmente el día jueves ya fue parte del equipo, yo por razones laborales, igual que el cocinero, nos trasladamos el viernes, la tristeza, la tristeza que me dio el día viernes, sábado, perdón, a la mañana, cuando nos íbamos a Galaxia, de ver todos esos monumentos de cementos, todos esos hoteles cerrados, y no ver lo que es habitual en Iguazú, tanta gente, tantos extranjeros, en esta pandemia, que bueno, que es mundial, que realmente nos tiene complicado a todo el mundo, pero bueno, yo creo que hay que ponerle, como dice el chamamé, el pecho a las balas, salir a tener aquellos, que vuelvo a reiterar, que tenemos la posibilidad de tener nuestra sopa caliente, nuestra comida en la mesa, de ir a buscar a la gente que realmente le necesita, y poder colaborar. Me parece que el tema de los merenderos, y ese tipo de situación, sería bueno que organizarlo con la gente que está en el gobierno, del lugar de Iguazú, o de la provincia, y buscar un plan de asistencia a esos lugares, que realmente, cuando nos llevaron los bomberos, nosotros vimos mucho la necesidad. Y aproveché la oportunidad, y ojalá esté escuchando el subsecretario de deporte, Huevo Martínez, Huevo García de Iguazú, porque vi muchos playones donde se puedan hacer deporte. El deporte es esencial, a los chicos se tienen que de la mano con la educación, tiene que ser algo fundamental, y las autoridades tienen que apoyar muy fuerte en estas acciones. En una de las capillas vi un playón muy interesante, donde se pueden desarrollar actividades. Le dije al presidente Barrial, que se junte con el subsecretario de deporte, y puedan planificar para que le manden un profe, varios profes de actividades, y los chicos hagan deporte. Tiene que ser esencial que los chicos puedan criarse con el deporte, porque no solo lo va a cultivar en ciertas cosas, sino fundamentalmente va a sacar de los vicios que hoy, lamentablemente, está en nuestra sociedad. Que verdad, que acierto en todo esto, ¿no? Y bueno, y ante la mirada, por ahí de alguien que es del riñón del deporte, ¿no? Y que lo ha vivido, y que lo ha aprendido, y que lo mama desde siempre, como el huevo de arra. De hecho es un docente en el deporte. Y un docente ahora, en la vida, llevando este programa, ¿no? De Juntos por el Deporte, Juntos por la Gente, a toda la provincia de Misiones. Digo, ¿qué me diría acertar de repente poder pensar, ¿no? Desde un municipio, poder tener cuatro, cinco, seis profesores en los distintos barrios, laburando con los pibes, ¿no? Enseñándoles distintas disciplinas deportivas, pero eso de compartir, de estar con alguien, ¿no? De sentirse contenidos, protegidos, tenidos en cuenta. La verdad, la verdad, me acabo de sorprender, ¿no? Porque a veces por ahí a uno no se le ocurren estas cosas, ¿no? Y alguien que lo mira desde otro lado y tiene otra mirada, bueno, justamente dice lo que dice Bobbiara. Así es. Lo voy a sumar ahora a Ricardo Martínez, que está también acá en el estudio, para que pueda ingresar a la charla. Pero voy a ser muy reiterativo en esto. La educación va de la mano del deporte. Si queremos nosotros tener una sociedad correcta, de buena gente, de gente preparada y con valores, es la formación y el estudio y el deporte. Bueno, cuando fuimos a hablar con Macías, el ingeniero, yo sabía que me iba a dar el sí porque él mamó esos valores. Más allá que uno mama la formación dentro de su hogar, el deporte transmite muchos valores. Y eso me voy a cansar de decirlo por experiencia propia, por experiencia de gente, de mucha gente, que hoy en la sociedad están ayudando. Y en este caso, Macías no lo hizo como funcionario, lo hizo como deportista. Así que muy feliz de estar compartiendo con ustedes también, con la gente de Iguazú, Quique Matoso, que vino a acompañarnos y quería saber de qué se trataba. Vino a la 181 vivienda, acá un lugar, la chacra 181 muy grande, y donde repartimos 2.000 porciones. Y Quique se fue muy feliz y dijo, voy a llevar esto a mi lugar. Y así fue, por eso estuvimos en Iguazú y la pasamos de maravilla. Así que solamente palabra de agradecimiento y doy pie, voy a dejar de hablar, y pie a Ricardo para que se sume acá al Huevo Martínez. Buen día, Memo, buen día a la mesa. ¿Cómo están todos bien? ¿Cómo te vas, Huevo? ¿Cómo andás? Abrazo, Blane, ¿cómo andás? Muy bien, contento. Mirá, primero que todo, estamos haciendo un duplex. Para mí es muy importante. Estamos saliendo por el Multimedio Mix Digital. Un proyecto que empezamos hace muy poquito con Vidarra. Y es un orgullo para nosotros salir en duplex por primera vez, creo. Y más con la gente de Iguazú, con todo el sentimiento que hay. Y con tu programa y con el CBI, que yo sé bien lo que significa en Iguazú. Que hoy todo Iguazú está escuchando. Y la verdad que empiezo por ahí primero. Segundo, como dijo Mica, a la noche seguramente las personas tendrían hambre. Ahora también todos. Pero no cuesta nada, no cuesta nada juntarse dos personas como nos juntamos Vidarra y Martínez en cada localidad de la provincia de Misiones y empezar a hacer estos gestos. Acá solamente es salir a la calle, golpear puertas y nada más. Creo que hay que ayudar a todos los merenderos. Todos tenemos que ayudarnos en esta situación. Pero sentado en una silla, no creo que nadie pueda ayudar. Y bueno, nosotros con Vidarra trabajamos de lunes a lunes para lo que estamos haciendo. Que era solamente para hacer en posadas. Repito, solamente esto nació para hacer en posadas. Pero por la afinidad que hay en Iguazú y con la afinidad que hay con el diario Sport y Quique Matoso, llegamos a Iguazú, llegamos el 25 de julio y todas las gentes que pasaron por ahí se fueron con la panza llena y eso fue lo más importante para nosotros este fin de semana. Me mando la razón. Bueno, querido, en realidad, a medida que lo se escucha y voy dando, voy pensando, voy armando todo lo que tiene que ver con el contexto y el contenido de lo que realmente están haciendo. Primero agradecerte y estamos muy orgullosos de que nos hayan convocado para salir en vivo y en directo con el medio con el que ustedes están trabajando. Saludad a toda la audiencia que tiene usted desde la ciudad de Iguazú, desde Puerto Iguazú, desde Cereida y Canal 5, la 101.9, el multimedia de la ciudad. Para nosotros, la verdad, que es complaciente que nos hayan llamado para salir en duples. Me quedo con una frase del huevo y garra. Me quedo con esta frase, Jorge, a ver, dijo, no lo hacen como funcionarios, sino lo hacen como personas del deporte, como personas en sí. Y eso es lo verdaderamente bueno de toda esta movida. A ver, que todos aquellos que se acerquen y que se acerquen, lo hagan en función del ser humano, como personas, más que nada. Y está muy bueno decirlo. Vos sabés que me quedo con esa frase. Quien lo hace, quien se suma, quien apoya, quien nos acompaña, lo hace, para sumar un hilo de condición de ser humano, de persona. Sí, es así, claro. Y bueno, me gustaría que para cerrar esta conversación, ¿por qué no, Quique, que diga algo? Porque él fue uno de nuestras patas importantes para este gran evento también. Así que la asesinación tuya sería bueno saber también, Quique. Nada, buen día a todos ustedes, a toda la mesa y de laburo, a toda la gente de Radio Mix. Un saludo para todos. Está Rafa, Rafa y Brian están acá en el... Un abrazo enorme para Rafita y para Brian, que laburaron muchísimo también. ¿Quiénes son, Rafa y Brian? ¿Quiénes son? Gente del grupo y Rafa, un tipo que está en todo lo que es la logística, de traer todas las paelleras y su señora laburando a la par con todos, un tipo increíble. Bueno, Brian, en el movimiento de lo social, en todo lo que es las redes, en todo lo que es fotos, en todo lo que es subir todo esto que estuvo laburando desde el primer minuto con nosotros ahí y sigue trabajando y tiene mucho que ver ahí en Radio Mix, así que un tipo que sabe mucho de todo esto. Un gran, una gran persona. Quique, disculpá que te interrumpa, Quique. Sí. Rafa es un laburante que lo conocimos en las 508 viviendas que nos llevó a su casa y a través de la casa a él hicimos ese evento. Pone su camioneta particular para hacer esta acción, su camioneta particular, o sea, su capital que le costó mucho esfuerzo porque yo conozco el esfuerzo que él hace en Iguazú trasladamos con camiones con nuestros móviles y uno de los móviles fue de Rafa que puso a disposición de esta acción solidaria. Quiero decir esto para marcar, para que vea la gente que se puede hacer, que se puede hacer. Nosotros lo que queremos hacer a través de esto, estos comentarios que la prensa conozca es que la haga más gente. Nosotros queremos sumar gente. La gente se tiene que despertar, muchachos. Estamos todos, yo cuando al tercer día de la pandemia yo volaba del encierro de Netflix, de hacer este Zoom de básquetbol, me cansé de clínica de todo el país, de hablar en programa de básquet y así fue. Le dije tenemos que hacer algo, nosotros tenemos esa posibilidad de poder tener la comida caliente y de poder comer, de poder vivir con tranquilidad. Busquemos esa mirada al costado porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Nosotros, yo sé que es un granito de arena lo que hacemos nosotros. Huevo, te cuento que mientras vos estás hablando, estás en vivo a través de CEDICAN5, estamos tomando la señal de MixCV Digital para mostrarle a todos aquí en Ivozu y a la provincia porque... alguien no ahora en este momento o sea, ese traje impresionante de verdad parece tanto viajati, eh. Ah, estás... Bueno, te dejo hablar, Quique. No, 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 simplemente contarte eso, que estás ahora en vivo acá. Espectacular, espectacular. Te veo. Yo me tomo el atrevimiento de preguntar por el cocinero. ¿Quién es el cocinero del hombre del cocinero? Bueno. Yo lo que ayudo a los ayudantes de cocina, a ver, que corta la verdura, que corta los puños, que espera la paz para sanar, ¿dónde está entonces yo? Es agradecer a mucha gente, a muchas mujeres de aquí de Iguazú que fueron a ayudar a cortar la cebolla, el morrón, a entregar todo. Un laburo, un laburo impresionante. La verdad, mucha gente que fue a trabajar y agradecer a toda esa gente que estuvo trabajando ahí con nosotros desde muy temprano, desde las ocho de la mañana ya trabajando ahí. El Rafa y todo esto fueron mucho antes a cortar el pollo y todo esto. Así que nada, fue algo realmente muy lindo, una movida muy hermosa que fueron mucha gente y agradecer, como dijo luego, a Darío Estrabiú, a Cristian Leal, que pusieron, automáticamente se pusieron a disposición de poner los micros para que vayan a buscar a la gente gratis a los barrios y volverla a llevar con la comida a los barrios. Así que la verdad, un laburo barrio de la gente de Río Uruguay y hablar a toda la gente que colaboró desde el primer minuto. Eso quiero agradecer muchísimo a la gente de Iguazú que colaboró desde el primer minuto cada vez que nosotros pedíamos algo en nuestro programa de la tarde, el report. Y por supuesto, al municipio, al intendente, al director de deportes, que estuvieron ahí colaborando. No querían ni siquiera que los nombremos, pero hay muchas, tengo tanta gente amiga, el RAN, el Frayto Huigo, tanta gente que ayudó de manera desinteresada para que esto salga de la mejor manera. La gente de bomberos, a Alejandra, a Gabriel, a toda la gente de bomberos, a su presidente, a Javi Vareiro, que pusieron la camioneta de bomberos para traer las ollas gigantes de los merenderos, se les cargaba la comida y se les llevaba hasta los merenderos. La verdad, un laburo barro de todo. Así que nada, agradecer, simplemente agradecer a todo el mundo que estuvo trabajando el sábado. Insisto, y estoy con lo que dice Mínica, seguramente que hoy esto ya pasó y la gente sigue con esa necesidad, pero ojalá aparezca gente para que puedan seguir ayudando a esa gente, ¿no? Bueno, pero más allá de que lo hayan hecho solo un día, solo el día sábado, te quiero decir que esto deja una semilla y deja un ejemplo. La semilla de que... Es que podemos entre todos hacer esto, ¿eh? Se puede hacer, se puede, se puede entre todos sumarse y vas a ver que sería que se hace y la gente por ahí no tiene tanta necesidad. Es por eso que decía que ojalá, a raíz de esto, a raíz de este ejemplo que lo hacen desde el sector deportivo, aparezcan corazones solidarios que digan, bueno, ¿sabés qué? Yo quiero ayudar. Entonces se acerca un merendero en cualquier punto de la provincia porque hay muchos lugares, y digan, bueno, a partir de hoy quiero ayudar en tal lugar. Lo pueden hacer de forma anónima, hay gente que no le gusta que les nombren, lo pueden hacer de forma anónima, muchísima gente que no le gusta que les nombren, pero bueno, que a partir de esto surjan más corazones solidarios. Hay que agradecer a, como dijimos hace ratito, a Carlitos Gruncan que nos brindó las cabañas que estaban cerradas, están cerradas desde hace más de cuatro o cinco meses y puso gente para limpiar las cabañas para que esta gente esté hospedada ahí, así que a la cabañada de leñadora y Carlitos Gruncan, gracias por eso también. Y ya va, nombrame, a ver, no quiero que te olvides de ninguno, a ver, quién es cocinero, quién es ayuda, quién es este, a ver, cuando fuiste a buscar el cocinero, le dijiste, vení, vamos a hacer una roda a la valenciana para tantas personas, y hoy son cuatro mil, cinco mil, este, ¿cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás? Bueno, el negro montero, que es muy conocido acá, su arrola valenciana, lo hace habitualmente con las escuelas, con los clubes, para, por ejemplo, hubo un club ahora hace poco que trabajaron para comprar los tableros de vidrio, jardines y fantes para pagar a su maestra en el Racing, en el Club Racing, haciendo él en la roda a la valenciana, es muy famoso en ese aspecto, y también por el deporte, él es un rasvista, jugó en Capri y en Lomas, otro que del deporte, por eso prácticamente cuando fuimos al negocio de él y le hablamos de esto, contá conmigo, bueno, fue así, todo, buscando gente del deporte que se sume a este proyecto y la verdad que él es el Messi del equipo porque lo habrán comprobado, Quique que estuvo ahí al lado, imaginate con ocho discos, sacarlo ocho discos y volver a cocinar ocho discos y que ninguno se quemó, la verdad que un mago no sabemos cómo hace, le decimos el pulpo nosotros de tener 20 brazos porque es extraordinario verlo a esta persona porque contarle a la gente luego que salían los discos se entregaban discos y esos discos que ya se limpiaban se llevaban para atrás y lo empezaban a hacer de vuelta se hacían todo y así iba cocinando una locura nueve discos acá me están corrigiendo nueve discos nueve discos estaban funcionando en la primer tanda y después se largó otros nueve discos o sea impresionante lo del negro que para mí el Messi es nuestro equipo así que bueno los mimamos a todos nos mimamos entre nosotros para que esto salga bien nosotros hablábamos al principio del programa que tuvimos la posibilidad de jugar finales contra mil personas yo tuve la suerte de jugar en corriente en dos oportunidades dos torneos muy importantes en Paraguay en OTC en Tokio jugar liga la ansiedad me costó dormir y la responsabilidad porque nosotros lo hacemos con mucha seriedad y responsabilidad esto no lo tomamos de otra manera que así porque es una situación complicada y de esa manera queremos llegar a demostrar lo que nosotros hacemos y lo que decía la señora es contagiar nosotros queremos contagiar por eso lo hacemos público para que se contagie lo nuestro si lo queremos hacer de otra manera no vamos a poder llegar a la gente que queremos que se despierte y que tenga esa posibilidad de colaborar lo haga ¿dónde es el próximo? el próximo y estamos viendo San Pedro un lugar de San Pedro estamos viendo un lugar acá también en Posada y bueno Alén Seguro Aristóbulo también Oberá ya lo hablé con José Fabio el jugador y con Oscar Ruiz Díaz el entrenador también para que vayan ya viendo los lugares donde poder armar la logística y bueno pero estaríamos creo que vamos a juntar con el grupo y planificar me pareciera San Pedro es el próximo lugar que vamos a ir abrazo grande a los huevos hoy por hoy los huevos más populares de la provincia de Misiones a través del deporte junto por el deporte el deporte en acción junto a la gente haciendo a ver este rosa la valenciana para invitar a comer a más de 4 o 5 mil personas la verdad un récord no sé si escribirá la historia en algún momento si se había hecho alguna vez en el país a rosa la valenciana para 5 lucas de persona terrible terrible vamos a salir de la provincia vamos a ver igual bueno bueno agradecido a todos un abrazo muy grande a todo el equipo y por la oportunidad de poder salir con esta posibilidad directo con ustedes el mayor de los éxitos estamos a disposición como siempre cuando vengan acá posadas de charlar y conozcan nuestro multimedia todas las acciones que estamos haciendo ahora el grupo nuestro se está yendo a un club para ver la modalidad hacer unos tableros porque tenemos también este el club San Francisco el de los médicos la posibilidad de integrarlo a la asociación de básquetbol con un equipo así que bueno muchos proyectos muchas ganas a través del deporte y como siempre poniendo el corazón en esto se está pasando el horario de Brian así que si tenés razón me está haciendo Celia por todo lado así que bueno redondeo como yo no soy de los medios estoy redondeando acá me hacen seña así que redondee así que bueno un cariño grande y gracias gracias por todo solamente agradecimiento gracias abrazo abrazo grande abrazo grande bueno realmente esto es lo que se cosecha cuando uno va a hacer este tipo de acción con todo el equipo y tener la la posibilidad de de llegar a a todos los a todos los puntos de la provincia que podamos lo vamos a hacer con esta acción solidaria con todo el equipo así que bueno solamente agradecimiento nos pasamos casi 20 minutos le pido disculpas al al magazine a Betina que que tenía que tener su programa pero bueno este esto es muy feliz muchas felicidades y nos pone muy contentos un abrazo grande de corazón como siempre al multimedia mix y al deporte en acción un abrazo y nos estamos viendo el miércoles cuando el mundo te pregunta el por qué por qué por qué por qué por qué da vueltas la rueda porque no te detenes yo te digo que dar estar por qué por qué